Desde esta noche cambiará mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero ese día más lo abandonada No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Cuántos pesos he desperdiciado Él decía que era culpa mía Ya no la fe ya es su libertad Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Sí, un día me has sentido enamorada No, no digas que le quieres callado Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Aparecido lo que yo esperaba Aparecido, aparecido No, no se parecía nada a él Y no, no se parecía nada a él Y yo le dije si no estás tú No, no, no se parecía nada a él No, no digas que le quieres callado Él me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué Hago yo esta fiesta Y bailo con él Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esa fiesta en la que descubrí su amor Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esa fiesta en la que descubrí su amor ¡Adiós!